Fijaos que justo ayer Mario Cortegana en su canal de YouTube sacaba un debate, o traía un debate a la mesa que me parece sumamente interesante porque además es algo que ya habíamos comentado en su momento y que sorprendió a todo el mundo porque decíamos, o decíais, muchos madridistas, que el favorito de Frenetino es Xavi, que Xavi Alonso, lógicamente, lo tiene todo para ser entrenador del Real Madrid pero el problema es que hay un elemento que muchos no conocéis y es exactamente lo que ocurre entre bambalinas y Xavi Alonso no salió bien del Real Madrid, entonces, sinceramente creo que Xavi Alonso, y aunque pueda finalmente llegar a ser aunque realmente sí que, en mi opinión, tiene opciones de ese entrenador del Real Madrid, eso no le hace ni le convierte en absolutamente favorito Cortegana es de la misma opinión, o sea, él veía y ve de hecho, y lo decía ayer a Zidane, antes incluso que a Xavi Alonso Raúl, bueno, pues es un poco, no sé, decía como decía ayer, un doble o nada, pero ya os digo yo que Raúl no tiene el rol de cualquier otro entrenador o sea, Raúl, ya os dije por qué está en el Castilla y aunque estén puestos de descenso, da más o menos igual razonablemente o relativamente igual, tampoco es que no se le exija nada pero es cierto que no es un entrenador ahora mismo que sea, bueno, pues del agrado como para ser o como para tomar las riendas del primer equipo vale, en un principio, pero lo que sí es cierto, lo que sí es cierto, es que efectivamente Xavi Alonso podría ocurrir para un largo plazo pero no es el favorito, porque salió mal del Real Madrid, salió mal con Florentino la forma en la que salió del equipo blanco no fue la mejor no fue la mejor, vale, hizo el anuncio de la campaña de la camiseta de la temporada siguiente y en cuanto terminó el anuncio, subió al despacho y dijo, dame la cuenta que me voy y eso a Florentino le sentó como un tiro y lógicamente esa manera de salir del Bernabéu pues no sentó nada bien, absolutamente nada bien entonces eso ha quedado marcado y ese tipo de personalidad, bueno, pues en fin, no es una cosa que le haya gustado mucho a la gente y por lo visto no goza tampoco de tantas simpatías como mucha gente cree así que mucho cuidado con ello porque, bueno, ya digo que puede llegar a ocurrir Florentino podría a lo mejor tragarse el orgullo y decir, bueno, es un buen entrenador vamos a traerle, vale, pero cuidado, cuidado, cuidado que tampoco la cosa la pinta tan guay